Pan de la Palabra, Misal Diario para el Pueblo de Dios Buenos días hermanos, el texto del Libro de los Macabeos nos presenta hoy la reacción de los hebreos respecto de la helenización del pueblo judío cuando el imperio griego tomó posesión de todos los reinos de los antiguos persas lo primero que hizo fue culturizar, es decir, poner su cultura en todas las provincias que habían sido regidas por los persas, eso se llamó helenización y eso chocaba por supuesto contra los principios hebreos contra la Torah, las tradiciones del templo, el culto de los hebreos y se levanta entonces una revolución entre ellos que es la que conocemos como la revolución de los Macabeos que son unos hermanos que hicieron una revuelta contra esta gente el texto del Evangelio de Lucas por su parte nos habla de los talentos, del Rey que se fue y dejó unos talentos a unas personas el Señor nos da siempre a nosotros posibilidades nos da capacidades, nos da inteligencia y muchas veces nuestras perezas no nos permiten explotar eso que el Señor nos da y nos conformamos, hay personas que uno encuentra de brazos caídos que no quiere hacer nada, que no tiene, la vida no tiene sentido es decir, no ha logrado descubrir lo que Dios le ha dado fijémonos como es de práctico el Evangelio el Señor nos da todo el Señor nos da la cabecita, nos da la inteligencia nos da los brazos para trabajar nos da el rostro para sonreír nos da todo eso y nosotros no siempre sabemos explotarlos y andamos siempre quejándonos el que mucho se queja pocas ganas tiene de hacer las cosas el que no se queja está siempre animado para hacerlas con amor como pasó con los Macabeos que defendieron su fe que se lanzaron adelante y que no tuvieron miedo a los ejércitos griegos que siempre fueron sobre ellos y damos al Señor que nuestra vida siempre tenga un horizonte y que los dones que Dios nos da sean siempre explotados en nosotros, en nuestras familias en los lugares en que trabajamos que el Señor nos bendiga y que tengamos una linda jornada a todos Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librerías San Pablo Más información